Buenos días, pues hoy estamos muy contentos porque vamos arrancando el programa de uniformes y útiles escolares. Hoy cumplimos 10 años, por eso estamos de fiesta. Hoy Tlajo tiene 10, porque es el primer municipio en haber implementado este programa hace 10 años, que hoy se replica en prácticamente todo el estado. Hoy, afortunadamente, le agregamos zapatos para que este kit de mochila, uniformes y útiles escolares, además de todos estos elementos tengan zapatos, que estoy seguro les van a servir muchísimo a todas las niñas y niños de nuestro municipio. Así es que, enhorabuena, cumplimos 10 años, por lo tanto Tlajo tiene 10.